El Renacimiento Buenas tardes, somos el grupo Concierto de Violas, nos dedicamos a hacer música del Renacimiento. El Renacimiento es aquel periodo de la historia de la música que está comprendido entre los años 1450 y 1600. Hemos empezado nuestro recital con un baleto del compositor italiano Giovanni Gastolti. El baleto es una canción bailable que era de carácter festivo, estaba ligado a los cantos carnavalescos y era muy gustada en la corte de los Medici en Florencia. El Renacimiento es maravilloso. Gracias por ver el video.